Estamos con Gurushne González de Camp Tecnológico A y nos vas a presentar qué hacéis aquí, qué estáis mostrando en este Scratcheguna 2013. Bueno, pues nosotros somos un grupo que pertenece al Camp Tecnológico que se llama Club y nos reunimos los sábados. Entonces tenemos niños de diferentes aficiones, diferentes edades, tenemos algunos más pequeñitos en donde queríamos juntar algo para presentarlo aquí, bueno, pues tanto a la ingeniera, que es mi ayudanta de monitora y una de las más mayores, decidimos hacer los mundos de Scratch, que es un tipo Mario, que a los niños les suele gustar muchísimo, y lo que hicimos fue crear cuatro mundos, uno que es la Edad Media, otro que es... ¿Lo podemos ver allí con usted? A ver si te dejan paso. Comienza en la Edad Media, donde en cada mundo tenemos asociado un videojuego. En la Edad Media, Lego City, donde tenemos un molino hecho perteneciente a Green City, tenemos la selva y el espacio. Entonces a cada mundo tenemos un mini juego en cada uno. ¡Mira, el dragón de este juego! Entonces... ¿Quién es la ingeniera? Ahora nos sigue explicando la ingeniera. A ver, Claudia, a ver, te tienes que explicar aquí a mí. A ver, Claudia, explícanos los juegos asociados a cada uno de estos micromundos. Hay cuatro mundos. Habla un poco alto, por favor, si no tenemos miedo. Hay cuatro mundos. Lego City, la selva, el espacio y la Edad Media. Se empieza siempre en la Edad Media. Se pasa a Lego City, de Lego City a la selva y de la selva a la selva. No, no es de Lego... No, no, no. Sí, 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 perdón. ¿Y los juegos asociados, Claudia? ¿Por ejemplo? El Lego City es una carretera en la que vienen coches y tienes que escapar de ellos. Ah, no podemos activarlo ahora, ¿no? ¿O sí? ¿Lo activamos un momento? No, no está muy bien. A ver, ¿por qué no está muy bien? No hemos podido acabarlo. Si te atropean los coches, sale el muñeco que te dice que es el fin de la partida. Ya, ya, ya. Y te pone que lo vas a fijar así, lo que queda a ver. En la Edad Media es un dragón con resulta roja. Ah, ¿lo podemos ver allí o no? Sí, sí, sí. Vamos a verlo. Aquí está la ingeniera Claudia, ¿no? También en los mundos de Scratch, ¿no? Este es... Los cuatro mundos físicos, en el estudio, para los cuales hemos creado varios juegos. ¿Cuántos años tienes, Claudia? Yo tengo diez años. Diez años. Bueno, ocho. Aquí está la representación de los cuatro mundos físicos que tenemos allí. Y este... Cada juego lo tenéis en un ordenador distinto aquí expuesto. Este es para... A ver... A los juegos a la vez. Este es el... Explíquenoslo. Este es este dragón. Ah. Que... Tiene que comerse las frutas que caen del cielo. Ah. Este está más elaborado, este juego, quizás, ¿no? Sí, Dani. ¿Quieres ver cómo le hago? Luego hay otro que es más difícil que se me gusta. A ver... Con las teclas de cursor, ¿no? Se va tratando de escapar del dragón. Un dragón que se asemeja enteramente al físico que tenemos aquí. Sí, es que es el físico. Y el último juego, que es el más difícil... No, es el segundo. Este es el segundo. Tienes que conseguir muchas frutas. Muy bien. Y luego, pasando por aquí, está el del espacio que es... Tarda un montón de tiempo. O te mata o no está hace media hora. Luego si te dan... Bueno, media hora. Yo ya le estoy matando y empecé a aguantar 60 segundos. Muchísimas gracias, Claudia. Me gusta a la selva también. A la selva. Vamos a ver por último ya a la selva, ¿no? La selva... ¿Comentan las dos? Dale. Al empezar, al empezar, te aparece un cocodrilo y lo tienes que matando. No, pero si ya estaba. Disparando con esto, con esto se dispara. Y al matarlo, te aparece un pájaro. Y al matarlo, te aparece un león y tienes que darle el aje para pasar el siguiente. Pero si le das a laje antes que aparece el león, lo que pasa es que... ¿Hoy habéis elaborado un poco todo esto o lo teníais ya un poco preparado también? No, lo teníais preparado. Muy bien. ¿En qué centro lo habéis hecho? Lo hicisteis el verano pasado en el campo. Hemos ido... Todas las semanas, los sábados. Los sábados. Mira, tenemos una presentación de 11 a 11. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú también? Aymar y Rosario. ¿Perdón? Aymar y Rosario. Aymar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. A ti mismo. Lo han aprendido recientemente en los camp tecnológico, que también durante el curso tienen lugar. Sí, tenemos un club que es los sábados por la mañana. Eso es. ¿Dónde es? En la Universidad de Deusto. Entonces tenemos niños de todos. O sea, ellos pueden hacer la herramienta que quieran. Tenemos Scratch, tenemos Widoo, tenemos Lego Mindstore, el VEX, el Robot VEX este nuevo también. Entonces pueden hacer un poco lo que ellos quieran. Y este verano también ya a partir de junio, ¿no? Creo que comienzan los campos. Sí, empiezan el 24, creo que es de junio, que es lunes. Y hay en un montón de sitios que nosotros tenemos aquí en Bilbao, pero está ahora Nuevo Logroño, Madrid, Barcelona, Santander, Pamplona, que lo juntamos con Islés. Hay en un montón de sitios. Pero bueno, que se da en la ráfrica y ahí está todo. Este es el tercer año de camp tecnológico y la expansión ha sido rapidísima. Yo el primer año no estuve, yo comencé el año pasado y llevo todo el año colaborando en nuestras escolares. Son cosas que van haciendo. Muchísimas gracias por ver. A ti, Miquel.